Buenas noches mi gente, buenas noches. Iniciamos el recorrido previo al toque de queda. Ya son las 10.00 y media. Ya vamos a ver aquí los muchachos. Los encontré por el ciruelillo. Vamos a ver. ¿Cómo están mis chicoes? Ya ven el trino a todos. Compartan el aire una vez mi gente. Vamos allá. Pues todito tiene el mismo mapa. Ajá. Buenas noches a todos, a todos, a todos. Darlin Valerio, saludos Darlin Valerio. Ahí están los muchachos llegando ya. Compartiendo el live. Raffi Vázquez, saludos por Ana. Por Ana. Rafael Ángel, saludos también. Paulina Brangny. Saludándolo. Alta Gracia Chávez, saludos a Alta Gracia. Saludos a todos. Oscar Veras, saludos Oscar Veras. Vivi Morales, saludos Vivi Morales. Allá se devolvió un primo a todos. A ver, allá me va huyendo. Su santísimo. Freddy Castillo, saludos. Skyling Villar, saludos. Marino Hernández, saludos Marino Hernández. Ya, sí, ya iniciamos. Vamos a compartir el live una vez. Ya llegamos. Stephanie Fernández, Luzden Hernández. Saludos. Ya los muchachos habían salido. Emil Rivera. Emil Rivera. Emil Rivera desde Washington, D.C. Ahí está también Rafael Antonio. Saludos, Rafael. Al nombre de la Farmacia Nacional, mi gente. La Farmacia Nacional en el mismo centro de la ciudad. Ya está la Farmacia Nacional. Con todos los medicamentos que usted necesita. Llamen al 588-07-07-07. Bien, su recente y su seguro. Y en lo que usted llega ya está autorizado. Y si no, se la mandamos con un delivery a todo. De la Farmacia, más farmacia. La Farmacia Nacional que tiene novas circunstancias. En la calle Colón con Rivas. Ahí está la Farmacia Nacional. El super almacén Gavín. Donde la canasta familiar está por el piso. Con los productos más bajos, más frescos del mercado. Aceptando la tarjeta solidaridad. Ahí está el super almacén Gavín. Aquí viene Delorbe. Vamos a ver. Delorbe señalando. Vamos a ver. Vamos a ver Delorbe. Aquí llegó Delorbe. Vamos para adentro. Vamos allá. El nombre es super almacén Gavín. Los productos más bajos, más frescos del mercado. Estamos ubicados en la avenida de Libertad, número 73, igual más en Roque Muñoz. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahí está la recogedera. La juidera, la juidera, todo el mundo recogiendo. Ay, ay, ay. Recogiendo. Vamos a ver. Aquí llegó Delorbe. Un teteo aquí parece. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, mi gente. Aquí parece que había un teteo encendido. El comandante Delorbe aquí desbaratando este rebus. ¿Debucada? Sí. Ahí están los muchachos tomando sus fotografías. Para la evidencia. Vamos a movernos para que ellos tomen sus fotos. Yo no quiero salir ahí. Sí. Bueno, el recorrido ya iba normal. Hasta que llegó Delorbe aquí con este. Parece que ya tenían llamados sobre. Aquí una denuncia sobre este teteo. Este negocio, no sé. Ahí está. Van a llevar el joven del carro para base. Para base. Ahí está. Vamos a ver. Comandante Delorbe hoy anda encendido. Vamos a ver. Altísimo. Con todo el power. Cuidado. Cuidado. Al nombre de Smack Light Natural. Smack Light Natural. Con esa caratina de champú. Eso ofrece este Smack Light Natural. Llamen al 829-366-1495. Y pónganse a vender y usar los mejores productos de belleza. 100% natural de Smack Light Natural. Aquí viene el joven del carro. Aquí está Delorbe, señores. Parece tener una denuncia. En este negocio tiene esto cansado el barrio. Y son incidentes en este negocio. Hay que hablar con la magistrada. Yo vengo aquí. Con la magistrada del negocio. Mañana vamos a beber para cerrar. Ahí está. Bueno. Vámonos entonces. Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos a ver ahí. Los muchachos aquí. Debaratando. Adiós mi doña. Ahí. Los cuadracos de carrera. Bueno. Encendido ahí parece. Muchachos. Ahí están. Ustedes pudieron escuchar. El comandante Delorbe. Diciendo que tiene el barrio en zozobra. Claro que calles en la calle. Que me lleven a mi coño. El compañero general. Que me lleven a mi coño. Que me lleven a mi coño. Que me lleven a mi coño. Bueno. Se les fue para el socorro. Vamos gente. Vamos a ver. Aquí viene el camión de reversa. Cuidado. De reversa. Que el camión no ve nada. Ay mi madre. Güey. Eso es un callejón ahí sin salida. Ahí queda más una sola entrada. Ahí, ahí, ahí. Adiós, adiós. Bueno. Lo que era un día normal. Miren cómo llegó Delorbe ahí. Un día normal. Una ruta normal. Llegó Delorbe con el Power. Y llegamos ahí. A donde había esa fiestecita. Los muchachos huyendo ahí una vez. Recogieron todo y se fueron. Aquí viene el joven del carro. Ya ustedes saben. A nombre de Cabaña Sabela. La Cabaña Sabela. En la carretera San Francisco-Villatapia. Está la mejor cabaña del mundo. La Cabaña Sabela. Con piscina, con jacuzzi, con wifi. Con su potente silla. Acertando todas las tarjetas de crédito. Ahí está la Cabaña Sabela. Deari, de todo para comer. Está con burrito y arrojo. El 2 deari, de todo para comer. Con su famoso mofón. Con la pechón a la plancha. Un holdón, un refresco por 100 pesos. En deari, de todo para comer. Llame a 809-775-8018. Ahí está deari, de algo comercial. De todo para el hogar. Atención, plastiquero. Ya no tienen que salir de San Francisco de Macorí. Para comprar sus plásticos. Porque aquí está la casa de plastiquero. Hidalgo comercial, de todo para el hogar. Ahí está la cristalería. Los cosméticos, los plásticos. La corcha, los electrodomésticos. Todo. En hidargo comercial. Estamos ubicados en entrada de la espínola. Con los teléfonos 809. O 9019-19. Hidalgo comercial. José Manuel. Saludos. Edward Alexander. Melvin Flow. Saludos, Melvin Flow. Aquí viene el carro que está detenido, ¿verdad? Parece que tenía la música puesta. Aquí lo trae el comandante Frías. Hay una patrulla atrás también. Y allá cualquier cosa que está en la calle. Ahí está. La orden es llamar a Frías. Vamos a ver. Nosotros seguimos entonces. Seguimos la ruta de nosotros. Ahí está el comandante de Lorbe, señores. El Lorbe siempre tiene el power. ¿Eh? Ahí va allá donde va. Ahí va en la otra guagua. Seguimos entonces. Es Ulises Francisco. Saludos, Ulises Francisco. Vamos a ver el tiempo con el cero. Dale por ahí, dale por ahí. Vamos a ver. Ay, señores. Se sigue, se sigue con Deloive. Es santísimo Deloive con el power. Vamos a ver. Ay, ay. Cuidado. Cuidado, Frón Félix. Huye. Que Deloive anda loco hoy. Vamos a ver. Cuidado. Polvo, 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 polvo. Polvo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Cuidado. Ay, ay. Vamos a ver. Cuidado por aquí, Santísimo. Cuidado por aquí, Santísimo. Que dobló el nombre, cuidado. Que viene a todo, a todo, a todo. Ay, ay, ay. cuidado la corredera aquí de una vez adiós 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 ahí está la gente activa adiós mi amor santísimo por te saludar ay mi madre cuidado que anda de lobby aquí hoy activo activo ay 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 el honga no se verá hoy cuidado si te andas por la calle ahí bueno este signo coge coche vamos allá vamos a ver a todos una piedra no 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 la pasora ¿Dónde estamos viviendo tú? ¡Buen! ¡Buen, muchachones! ¡Adiós, adiós! A nombre de Santos Comunicaciones, líder en celular y accesorios. Ahí está el negro. Con esos celulares iPhone Samsung, Nelty Baja Gamble. Estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen. Ahí está la tienda más grande, más amplia. Tienda de Santos Comunicaciones. ¡Muña, qué sé que no le llamo! Todos los días en especial ahí, los celulares y las tabletas. De Santos Comunicaciones con los teléfonos 809-290-3567. De Santos Comunicaciones. ¡Cuidado! Una rumba de arena. ¡Uy, uy, uy! ¡Muña la cuaca! ¡Ahí no choca! ¡Vamos a ver! ¡Och! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo monte! ¡Dice Deloyve de una vez! ¡Móntalo! ¡Vamos a ver aquí los muchachos! ¡Ahí están revisando aquí! ¡Andy! ¡Saludos, Andy! ¡Aquí vienen los muchachos! ¡Ahí vienen los muchachos! ¡Ahí están seasoned! ¡Like el presidente! ¡Chúa, saludo, Chúa! ¡Giselle y D'Alfonso! ¡Saludos, Giselle y D'Alfonso! ¡Saludos, Giselle y D'Alfonso! ¡Felicia Salazar! Saludos Felicia Juan Martínez Saludos Juan Martínez Paulina Balbi Saludos Manuel Martínez Saludos Lupita Saludos Lupita Ramón Hernández Saludos Ramón Ahí está Juan Donifacio Saludos Juan José Luis Paulino Saludos José Luis Paulino El hombre da con la azúcar subida Vámonos Vamos a ver ahora para donde vamos Del orbe manillando aquí A toa Cuidado con la guagua Andato A toa por aquí Domingo caliente hoy Bueno y parecer Está bueno Van a echar la riga salud Ahí dobló 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 Cuidado Juan cuidado Cuidado Allá vamos a toa Doblamos Cuidado los perros santísimos Los perros ahí atacando Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuidado por donde doblaron Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ay ¡Muy ando acelerado el hombre hoy! ¡Santísimo! ¡Qué es el nombre de la Fundación Garifere! ¡La Fundación Garifere! ¡De mi hermano Garifere! ¡Ayudando el más necesitado, el más desposeído en Mosca! ¡Ahí está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis! ¡Para los pacientes de diálisis que tienen que dejar a Santiago! ¡Adiós! ¡Llamen al 829-494-4476! ¡De la Fundación Garifere! ¡Ay, mi madre! ¡Qué juidero! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está papá con su bocinita afuera parece! ¡Ahí está Deloyle diciendo que le entre! ¡Vamos a ver ahí entonces papá va a entrar la bocina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Vamos a ver por aquí! ¡Seguimos por acá! ¡Huey, adiós mi doña! Bueno, IDLS accesorio con toda la ropa racing, la ropa esporto, accesorio para damas y caballeros en IDLS accesorio. Ahí está la ropa Fuma Nike adicta 100% original. Estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen en la Plaza Ortega. Con los teléfonos 809-244-6816. IDLS accesorio. Bueno, ¿tú querías mambo? Ellos pensaron que iban a amarillar ya. ¡Ajá! ¡Ey, qué, qué, qué! ¡Ey! ¡No, iban a amarillar loco! ¡Coy el hombre! Llegó Deloyle con el power hoy. ¡Santísimo! ¡Ay, ay, ay! Con el velón de ahora. Vamos a ver, seguimos señoras todos aquí con Deloyle. ¡Ay, mi madre! ¡Qué power hoy, mi gente! ¡Hay power con Deloyle! ¡Hay power! ¡Cuidado! ¡Cuidado si están en la calle! Señores, no veo nada, espérense que no puedo saludar, que no veo, vamos muy rápido. Vamos a ver, sigue hablando ahí para que te monten. Sí. Se vio la cara de Menoy, ¿no? ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Voy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver aquí está Deloyle, encontró los otros. Sí, señor, seguimos aquí, vamos a ver aquí arrancó ya el hombre. Fátima Robles, saludos Felicia Salazar, saludos María Hernández. ¡Vamos, hijo! ¡Vámonos, oye! ¡Vámonos! José Lito Polanco, saludos José Lito. Delby Pérez, saludos Delby. ¡Wey! María Comprez, saludos María Comprez. ¡Ahí ven los de la agencia! ¡Ah, ah! ¡Los de la agencia, ahí! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Saludos para Víctor Hilario y los cuatro Gizos, del consorcio de banca PH Hilario. También a nombre de Estado Motors, Estado Motors, de tu lado siempre venta de vehículos nuevos usados en Estado Motors. Ahí está la forrón en la clan Cherokee, los Toyota, los condas, los más solos del país, Estado Motors. ¡Ah, ya se devolvieron dos, señores! ¡Uy! ¡No podemos ver persecución hoy! Ahí está la salida en agua con los teléfonos 809-244-2311. Las extensiones de mi hermano Estado, Estado Motors, seguimos subiendo. Vamos a ver ahora para dónde va Delorven. ¡Atención, atención! Llamen al perro, que mata ahorita. ¡Adiós, mi niño! ¡Uey! ¡Epa! A nombre de variedades Rossi 01, ahí está la tienda virtual más potente, variedades Rossi 01. Ahí está, sigue el en Instagram, arroba variedades Rossi 01. Ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros, los zapatos, los asesores y los tenis. Al mejor precio de calidad. Estamos ubicados en la entrada, ahí en los espinos, con los teléfonos 809-840-4265, variedades Rossi. Vamos a ver por aquí, cuidado. Cuidado, cuidado, blando, 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 blando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, un negocio abierto aquí, vamos a ver, full power! Aquí va del orden. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un teteo encendido, señores! ¡Vamos a ver! ¡A bailar y merengue, todo el mundo a la corredera! ¡Vamos a ver ahí! ¡Sí, señor! ¡Aquí hay un teteo! ¡Vamos a ver! ¡Bueno! ¡Se prendió la vaina! ¡Todo el mundo recogiendo! ¡Sí, señor! ¡Jesús, ¿y dónde fue que se metieron? ¡Pues había un recogedor de gente aquí! Bueno, mamá, aquí yo no me estoy yendo. ¡Bueno! ¡He encendido aquí! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está Adelor, me estoy llamando! ¡Ahí está Adelor, me estoy llamando! ¡Aquí el joven! ¡Eh, buen día! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Allá! ¡Allá llevan uno! ¡Jesús, santísimo! ¡Qué brinco de camión! ¡Santísimo! ¡Se va a voltear! ¡Ahí viene el camión de espalda, señores! ¡Cuidado, que aquí! ¡Quítate! ¡Vamos a ver! ¡Ahí agarraron uno! ¡Vamos a ver, señores! ¡Hoy es noche de este teo aquí de Lorbe! ¡Llevándose todo de Lorbe! ¡Anda con las pilas puertas! ¡Todos los días, dice de Lorbe! ¡Ahí está! ¡Señores, llegó de Lorbe hoy a poner régimo! ¡Sus, santísimo! ¡Qué power! ¡Anda con las... ¡Ya te sabes! ¡Anda con la diabetes hasta todas! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está revisando el todo! ¡Vamos a ver, señores! ¡Miren ahí cómo está siempre hasta los policías santísimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí viene la mudanza! ¡Dómino, señores! ¡500 sillas! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver, mi gente! ¡Ahí está la noche de hoy! ¡Ya, de Lorbe ha visitado dos! ¡Dos teteos hoy! ¡Ahí van para la camioneta! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Llávame preso! ¡Diláy, llávame preso! ¡Tranquilo! ¡Voy, viejo! ¡Voy a la doña que le den paz de silla! ¡Sus santísimos! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Seguimos, señores! ¡Aquí noche! ¡De recogedera! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, viejo! ¡Nos vamos entonces! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para elante! ¡Vamos para elante! ¡Vamos para elante! ¡Vamos para elante! ¡Vale, franfeli! ¡Vale, franfeli! ¡Vale! ¡No, barajita! ¡Vámonos! ¡Que hoy siento que tuve una pela grande, franfeli! ¡Vamos! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete de mí! ¡Vale, franfeli! ¡Aquí, señor! ¡No fuimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Que se armó la vaina hoy! vamos a ver bueno anda el hombre con la diabetes ya usted sabe ay 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 seguimos seguimos a nombre de Moreno Cargo Express Moreno Cargo Express si usted tiene una caja, un tanque, una estufa, una nevera, una lavadora que quiera enviarse a algún ser querido de Estados Unidos, Moreno Cargo Express tiene un especial de caja 3 cajas por ciento, 75 dólares un tanque pequeño por ciento, un tanque grande por ciento veinticinco, ahí está Moreno Cargo Express si señor, llamen al 917-927-61 y el 347-734-6707 ahí están los números de Moreno Cargo Express, si no lo puedo anotar me tiran que yo se lo paso el número de Moreno Cargo Express y Jevry Communication allá en Lawrence, Jevry Communication ahí está, venta de celulares y tableta también, los accesorios envío de remesas de 500 a 900 dólares por 8 dólares, en Jevry Communication ahí está mi hermano Jevry Polanco en la 11 A de Broadway Lawrence, Massachusetts en Jevry Communication seguimos mi gente bueno ay, ay, ay Nati Gómez, saludo Nati Gómez María María Estela, saludo Salud de Almis Salud de Almis ay, ay, ay Ashley Minaya, saludo Joana Mejía, saludo Juan, Manuel Felicia Salazar, saludo María Santiago, también saludo María Santiago Sanbis, Jennifer, saludo Moreno, Minaya bueno ya los vecinos están hartos de esa vaina eso es a cada rato en todos los barrios ya los vecinos están en una situación que ya explotaron no aguantan no aguantan denuncia y denuncia denuncia y denuncia hasta que ya el vecino va a explotar y ellos mismos van a enfrentar esos problemas ojalá nunca pase nada en un barrio como pasó en Villarribas aquí no se repita eso esperemos que nunca pase pero recuerden que mucho da la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo así que bueno vamos a ver vamos a ver este primo ¿cómo te va? ¿paira una bola? coche de montón hello mountain vamos a ver dice DeLorbes vamos a ver el joven trabaja en Movisolution vamos a ver parece que trabaja en Movisolution aquí llegó DeLorbes que es pregustado si se ve se ve se ve se ve humilde vamos a ver déjenlo así mismo denle un chancecito mi bro siempre caiga eso es lo que te representa no andes sin eso vamos a ver seguimos seguimos el joven se ve muy humilde me dio por eso hablo vamos a ver seguimos ay papá andan desasistidos miren como andan desasistidos mira como van uno por allá otro por aquí otro por allá otro por aquí y haciendo jocico todo el mundo Alexander saludo a Alexander a nombre de la farmacia nacional la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad ya está la farmacia nacional con todos los medicamentos que ustedes necesitan llaman al 588-0707 piden su receta y su seguro y en lo que usted llega ya está actualizado y si no se la mandamos con un delivery a toda de la mejor farmacia la farmacia nacional que tiene nueva sucursal en la calle Colón con Rivas ahí está la farmacia nacional el super almacén Gavín donde la canasta familiar está por el piso con los productos más bajos más frescos del mercado estamos ubicados en la avenida Libertad número 73 tipo almacén Groque Muñoz y por cada 500 pesos que usted compre está participando para la rifa de nevera estufa y lavadora del super almacén Gavín es Magline Natural con esa queratina o champú de sorrisas ahí está es Magline Natural llamen y hagan su pedido al 829-366-1495 y pónganse a vender Hernández saludo María Hernández seguimos por aquí ahora por la libertad vamos a ver los muchachos mirando para todos lados ajá Orlando Castillo saludo Orlando Castillo Orlando Castillo wey adiós María Paulino saludo María Paulino Lurden Reyes saludo Lurden Pascasio Luzón saludo Pascasio Luzón Patria Minaya saludo Patria Minaya Carlos Romero saludo Carlos Soyla Soyla Solano saludos Eduardo Alexander saludo Eduardo Alexander Fátima Robles Fátima Robles saludos Fátima Robles Luis González saludos Luis González adiós los muchachos desasintió andan locos ay 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 bueno vamos a ver seguimos 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 hay nombre de Santos Comunicaciones líderes celulares accesorios internegros con esos celulares iPhone Samsung Delti Baja Gama estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen ahora con la tienda más grande más amplia en de Santos Comunicaciones todos los días los celulares y tabletas en especial también los accesorios pasen por allá por los teléfonos 809-290-3567 de Santos Comunicaciones al nombre de la Fundación Gary Pérez de mi hermano Gary ayudando el más necesitado el más deposeído en Mosca ahí está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que viajar a Santiago llamen al 829-494-4476 de la Fundación Gary Pérez Tono Brito saludo Tono 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 Brito Tono Brito seguimos por aquí Onel Olivares saludo Miguel Castillo saludo Miguel Damari González saludo Damaris Bolívar Pérez saludo Bolívar Alberto Hermanza también saludo Alberto Maribel Compre saludo Maribel vamos allá ay 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 un trabajito fuerte los muchachos bajan esa vainita que trabajillo Kelvin Teng saludo Kelvin Teng Maribel Compre saludo Maribel Maribel Compre Isabel Reyes también saludo Isabel Soyla Brito saludo Soyla María Hernández saludo María y vamos a ver para donde vamos aquí anda todavía el Comandante del Orbe con el Power ay 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 Orlando Castillo Orlando Castillo ay que pasó mi bro dime como te llama ven ah porque fui Lidia que Liliana 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 Liliano la mamota ah la mamota miren muchachos la mamota allá va la mamota sin macarilla parece que andaba un tateo las mamotas vamos a ver seguimos por aquí vamos allá sí señor Rosmey y Maribel saludo Stephanie Paula saludo Stephanie ay mi madre Rubi Peña saludo Rubi Peña adiós mi bro wey wey muchachones altivos mucha gente en la calle disfrutando el domingo usted puede salir a compartir señores pero no se agrupen recuerden que ya el toque de queda inició solamente es un libre tránsito lo que hay si usted anda con una cerveza en la mano agrupado sin macarilla y vaina sin papeles sin luz tiene problemas con ton tigre así que así que ya ustedes saben que de ahora para adelante aquí para allá tienen que andar fino vamos a ver seguimos aquí los muchachos mirando la carne su santísimo que power tiene unos olores mucho aquí quisieran tener un plato de carne eso es a Fran Feli como mira del lado de reojo Fran Feli y yo estamos dieta y seguimos de largo ¿me da Fran Feli? sí sí que quiere meter siete tiras de eso como una ena está calentando siete tiras de esas cosas de la carne Fran Sinoa saludo Fran Sinoa Fran Sinoa vamos a verlo muchachos ahora se quedaron local aquí por la libertad en nombre de Tao Motors Tao Motors de tu lado siempre ventas de vehículos nuevos usados en Tao Motors en Dallas For Run en la Grand Cherokee en la Prado en la Lexus los Toyota en los Honda estamos los más nuevos del país en Tao Motors estamos ubicados en la salida en agua con los teléfonos 809-244-2311 con las adiciones de mi hermano Tau ahí está Tao Motors y consorcio de bancas consorcio de bancas PH Hilario un saludo para Víctor Hilario y los cuatro de consorcio de bancas PH Hilario IDLS accesorios con todas las ropas race y las ropas por los accesorios para damas y caballeros ahí están en IDLS accesorios la ropa Puma la ropa Nike y Adidas 100% original y esta mujer para donde caballeros y las otras allá es lo que lo quiera hoy su santísimo que power allá está la gente en IDLS accesorios las ropas originales sí señor estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen en la Plaza Ortega con los teléfonos 809-244-6816 IDLS accesorios a nombre de Variedad de Rosy01 está la tienda habitual más potente mi gente Variedad de Rosy ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros los zapatos los accesorios en Variedad de Rosy ahí estamos en tienda física en la Espínola con los teléfonos 809-840-4265 para cualquier pedido Variedad de Rosy siganla en Instagram arroba Variedad de Rosy01 ahí está vamos a ver seguimos por aquí por la libertad vamos a ver para donde van los muchachos ahora recuerden que nosotros somos el rabo aquí nosotros no sabemos ni para donde van estos cuatro que van a hallar vamos allá pero vamos a ver Mariel de Rosario Power saludo Power Isabel Reyes Anthony Hermanser saludo Franklin O'Negros saludo Franklin María del Rosario saludo María del Rosario a nombre de Moreno Cargo Express Moreno Cargo Express si usted tiene un tanque un estufo una nevera una lavadora que quiere enviarse a algún ser querido Moreno Cargo Express atención mi gente de Estados Unidos Moreno Cargo Express un especial de 3K por 175 dólares un tanque pequeño por ciento un tanque grande por 125 llamen al 917-900 2761 ahí está Moreno Cargo Express para que me den la calle una vez si no lo puedo anotar me llaman o me tiran por WhatsApp que yo ya lo paso el número de Moreno Cargo Express te siento agustiado te siento agustiado Felipe Vargas vamos a ver seguimos por aquí Virginia Vázquez saludos María Hernández saludos vamos allá Soyla saludo Soyla María Santiago saludo María Felicia Salazar saludo Felicia Jairo Fernández saludo Jairo ahí está un delivery quedado otro ayudándolo que bien así mismo cuidado no se le peguen mucho a él le peguen lo o si tú supieras que yo no sé ahorita me viene con película Milagro Herrera saludo Milagro Herrera Natividad Polanco saludo Natividad Polanco Chengli Paula ahí está Chengli Paula hey Chengli Paula activo Milagro saludo Franklin Ponegro también saludo Luis Rosario Sánchez saludo Luis Rosario Javier Rodríguez saludo Javier Hipólito Miguel saludo Hipólito Miguel Gloria Salazar saludo Gloria Darlene Hernández saludo Darlene en nombre de Jevory Communication allá en Loren atención mi gente de Loren Jevory Communication ahí está con venta de celulares y tabletas también los accesorios en Jevory Communication envío de remesas de 500 a 900 dólares por 8 dólares así que aprovechen Jevory Communication estamos ubicados en la 11A de Broadway Lorix Massachusetts ahí está Jevory Communication de mi hermano Eury Polanco está por ahí poniendo recarga Eury hoy vamos a ver por aquí seguimos un poquito para arriba vamos allá Soyla Solano saludos ahí está Eduard Alexander ahí está Eduard saludos Eduard Jeffrey de Jesús saludos 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 Sandy Santos saludos Sandy Santos Josué saludos Fernández Salazar Franklin Rodríguez Isabel Vázquez saludos Santos Hernández saludos Santos Fátima Robles Daniel Mariel saludos Daniel Mariel Laura Arias saludos a Laura Arias Gloria Salazar Carmen Gil saludos Carmen Gil Carmen Gil Lucrecia herrera saludos Lucrecia herrera la actividad Fabián saludos la actividad ay 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 milady Rodríguez bueno Félix Claudio 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 Catherine Cáceres bueno mi gente ustedes pudieron observar en el día de hoy el comandante del orden donde este revisado con el power con el power las 10 y 20 la babushia ahí está la babushia ay 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 ahora o ahorita si ya lo sabes bueno mi gente yo me voy me voy porque voy a subir el video a YouTube así que nos vemos mañana vamos a llegar de allí ok vamos a llegar vamos a llegar hasta allí vamos a ver vamos a llegar hasta allí entonces vamos a llegar hasta allí abajo eh si vamos a ver vamos a ver la gente de hoy está ansiosa vamos a ver los muchachos aquí con una curcuteadera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no devolvimos no devolvimos seguimos aquí félix vamos a ver qué es lo que sucede aquí con los jóvenes aquí viene el comandante del orden bolívar pérez saludo bolívar pérez ahí está germán gil saludos laura arias saludo laura arias espérense aquí está vamos a ver aquí manuel reina saludos bolívar saludos ahí está parece que los jóvenes están correctos hoy andan el hombre miren el hombre está hoy que no es la caballura el hombre está hoy que ni una monca se le planta ni una monca mata hoy está acelerado no se puede dejar no se puede hablar mucho vamos allá entonces vamos a ver allá van los muchachos en el nublinoso vamos a ver vamos a ver seguimos mi gente vamos a llegar hasta allá abajo vamos a ver la rotonda vamos a ver aquí en este transcurso lo que sucede lucrecia herrera saludos dulce marija saludos dulce maribel compré saludos ahí están los muchachos activos vamos a saludar ahorita no podíamos saludar íbamos rápido ahí andábamos en viter valle ya ustedes saben ando más brinco que un chivo luis gonzález saludos elianna gramonte rochelin díaz díaz saludos rochelin ay vamos a poner la puerta al toro aquí van las sillas martha de rosario ahí está martha altiva otra salvaje saludos felix jose ay 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 una persecución una persecución vamos a ver el primo allá una persecución cuidado que viene doblando la dispuesta vamos a ver de aquel lado ahí lo agarran el joven cuidado vamos a ver de aquel lado cuidadillo cuidadillo feli que allí hay uno vamos a ver vamos a cruzar cuidado y no lleve este carro vamos a ver aquí aquí va el joven para arriba también miren como va el camión activo gente activo carmelo vargas saludo margot asunción saludo felicia salazar saludos ahí está otro más vamos por aquí güey coño mi bro es que ustedes es que ustedes saben que hasta ahora mujeres pueden manear y andan maneándose como lo ayuda uno cuidado ay papá ay papá Seguimos, seguimos Jesús Santísimo Ay, ay, ay Ay, tiroteo allá Bueno Seguimos, hay juideros ya Seguimos, hay juideros ya Seguimos, hay tiroteo ahí No vamos a devolver eso Jesús Santísimo Creo que hay tianos que hablan, Dios mío Tú me tienes loco ya Vate tranquilo Ya como quieras, no está para nadie Vente mala, está de loco Vamos allá, seguimos Tú Santísimo, me tienes sordo ya Jesús Fátima Robles, saludos Fátima Brian Hidalgo, saludos Bueno Sí Ay, papá Bueno Cuidado Con esos pilotillos Cállate la boca No sé dónde está hablando caballero Siempre ahí hablando Uy, che ahí nada más Yo lo puedo Sí, yo me de fondo de tapasoles Hay una macuachiguera Y trae la cara Franklin Rodríguez Saludos Franklin Rodríguez Dios mío, Santísimo Qué power Hoy, la noche de hoy Bueno Ey, ay, ay Yo se lo dije Que esto no lo controla a nadie Eh De Hollywood Dichoso es esa huevo Que está corriendo todavía Y son nuevas Eh María Hernández Saludos María Isabella Saludos Carmen Gil Saludos Carmen Bueno Ay, ay, ay Me duele todo Jesús Santísimo Vamos a ver Y esto andan buscando presos Hasta ahora Santísimo Vamos allá Aquí viene el camión Y viene la guagua Ahí viene la mudanza Ahí llegó todo Sí, una macuachiguera Porque siempre de una vez Quiere venir uno a Saitara Y hablando caballame Sabiendo que Soy cinta negra en Taekwondo Y llegué a Marrón en Judo Así que ya lo saben Mi gente Nos vemos mañana Cuídense Y los quiero a todos Ya te saben Mañana a las nueve A las diez A las diez de la noche Nos vemos Y cuídense Descansen Nos vemos mañana Y voy para YouTube Un saludo para mi gente de YouTube Bye, bye